...velocidad en algunos tramos y para dar vuelta en esas curvas es muy complicado. Está pasando Alberto Contador con la ayuda de Bauke Mollema. Y los peraltes son contrarios, sabemos. ¡Cuidado! ¡Caída! ¡Caída Richie Porte! ¡Acaba de caer! ¡Acaba de morder también el pulvo! ¡Martin! ¡No puede ser! ¡Qué mala suerte le está pasando a Richie Porte en este momento! ¡Ay, por Dios! Pero estas bajadas que nos ponen realmente a sufrir la gota gorda. Lo vi. ¡Gracias!